El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me escogió para la alabanza de su gloria Y santame en las alturas de Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me desgobrió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Sigo llorando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios En un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Señó que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Sigo llorando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios